Buenos días, estamos en el municipio de Yamaranguila de Intibucá, ya vamos para Tocoa, creo que mañana llegamos hasta Tocoa, a ver hasta donde llegamos hoy, estamos a 1800 y algo de metros sobre el nivel del mar, ahorita vamos a pasar por el municipio de Yamaranguila, vamos a dar una vueltecita ahí para que conozca las partes atractivas del municipio de Yamaranguila, es una parte muy alta, muy fresca, muy pintoresca, donde preservan mucho lo que es el bosque, aquí predomina el pino, varias clases de pino y el clima está bien agradable, no hay mal tiempo, es bien fresco pero a la vez está el sol un poco calentito y quiero que disfrute este viaje conmigo, adelante, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El municipio de Yamaranguila se encuentra a unos 15 minutos, en las ciudades de Esperanza, una hora y media de este viernes se lo petece un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 cuando yo estuve aquí pastoreando no había ninguna calle presentada miren como esta vamos a cortar aquí y vamos a hacer otro